Hola Aries, esta es tu lectura para saber solamente sobre tu ex pareja. Tiene una vigencia de un mes, desde el 10 de septiembre al 10 de octubre de 2019. Como es una lectura general, aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo, Aries. Te doy esta información, por si no resuena contigo esta lectura, vayas a ver el video de tu signo lunar o de tu ascendente. Por ahí tienes más información allá. Anda pensando en esa persona, lo importante es que todavía tengas algún tipo de interés afectivo hacia él o hacia ella. Vamos a ver, ¿cómo está tu ex este mes, Aries? Te piensa, ¿qué siente por ti esta persona? ¿Qué va a hacer? Si eres nuevo en mi canal, Aries, yo hago una división acá. El primer grupo es para los que sí tienen contacto, ¿qué va a hacer este ex respecto a ti? Tenemos hijos, trabajamos juntos, estudiamos juntos, etc. Y el segundo grupo es para los que no tienen contacto con su ex, ¿qué va a hacer este ex respecto a ti este mes? ¿Te busca o no? Te agradezco la suscripción al canal, Aries. Te invito, si no lo has hecho, si es tu deseo. El troll, la energía principal de tu ex este mes es Capricornio. Me parece esa energía. Van a ir saliendo los otros signos a medida que sacamos cartas. Descuida. ¿En qué anda esta persona? Quizás tu ex, Aries, está lidiando con temas económicos. Transitando algún tipo de crisis en esa parte donde la billetera se ve bastante afectada. Y está tomando decisiones al respecto. Puede que esté transitando temas legales. Puede que haya más gente pasando a otro tema. Puede que haya más gente alrededor de este ex, Géminis también me parece. Pretendiéndolo o pretendiéndola. Veo competencia acá. Sin duda. Pero como me sale esta energía del troll, del diablo a la cabeza, puede ser que este ex esté transitando temores. Temores o esté repasando los motivos de la ruptura. Tal vez con orgullo, tal vez con rabia. Tal vez mirando las decisiones que se tomaron de manera infantil. Con este sentimiento de pérdida de algo que fue y obviamente que ya no es. Pero no lo está tomando como bien. Si tiene culpa y tú lo dejaste, siento que con ese orgullo ahí fuerte, no sé si asuma esa culpa. Ya vamos a ir viéndolo a medida que vamos desmenuzando la lectura. ¿Qué piensa este ex? ¿Qué piensa de ti este mes? Ex de Aries. De su luna ascendente. ¿Qué va a pensar de Aries este mes? Este ex. Y voy a sacar inmediatamente por el que siente por ti esta persona. ¿Qué siente por ti Aries este ex? Uh-huh. Bien. Acá ya tenemos otro Aries. Me aparecen signos de aire y de fuego. Se unieron a la fiesta. Un virgo por ahí también podría estar colado. Su mente. Sus pensamientos, sí. Y repito, le está dando vueltas una y mil veces a este tema de la separación, de los motivos, de los por qué. Es como que ahora esta persona está mirando desde su punto de vista bastante cerrado, bastante terco, el por qué esto se dio así, esta separación. Y siento que... Y siento que... Quizás descanso en ti, en que tú llevas esta relación, en que tú eres la persona madura cuando la otra persona no lo era. Pero le repasa, repasa todas las escenas que ustedes vivieron, las escenas sobre todo de los motivos de la ruptura. Sobre todo. Puede haber un pequeño grupo que se haya tenido que distanciar debido a un viaje, debido a una distancia física. Repito, puede ser un pequeño grupo. Si estás en ese caso, es como que también el planteamiento de este ex en su interior es cuánto tiempo más se puede mantener una relación así, a distancia. Entonces, esta torre iba a ser inminente, esta torre, esta ruptura, esta lejanía que tenemos, esta separación. En su corazón, yo veo que esta persona alberga tristeza por aquello que pensó que en algún momento era parte de su destino y se cortó. Por A o B. Repito, esta lectura no busca los culpables ni los detalles de por qué se separaron. Pero en el corazón de tu ex, muy fuertes energías de aire, fuego o un virgo, está esta sensación de no amo a esta persona, pero sin embargo me siento solo, sola. Hay rabia, puede haber deseo también, esta persona siento que te desea, pero enfría, no se permite conectar con ese deseo porque sabe que no es sinónimo de amar. Y repito, me vuelve a salir la energía del viaje, de esa distancia que los separa, de esa decisión que se tomó. Hay varios mensajes acá, toma lo que te resuene, Aries, por favor. Entonces esta persona se siente sola, pero por otro lado sabe que tiene que estar solo, sola. Es su decisión y está enfocando todas sus energías en mirar hacia el futuro, en quizás también quererse ir del lugar de donde está. Puede ser del lugar de trabajo, del lugar de vivienda, hacer un cambio, viajar, alejarse. Quiere no ser encontrada, esta persona, al menos en este presente. No ser encontrada por ti, me refiero, Aries. Entonces, porque es como que repasa a la luz de su sabiduría este corte. Y comprende que quizás ustedes dos estaban hechos de dos maderas diferentes, de dos materiales diferentes. En donde uno pensaba de una forma bastante racional, analítica, y la otra en base a impulsos, a intuiciones, como aceite y agua, no se pueden mezclar. Entonces yo no veo que esta persona conserve en este presente amor hacia ti, no se ve. No se ve. Y puede ser que extrañe las rutinas que ustedes llegaron a tener, Aries, más que a ti mismo. Por eso sabe que tiene que estar distanciado, o que necesitó todo este tiempo de estar distanciado. Yo no sé hace cuánto se separaron. ¿Ves? Vamos a ver qué va a ser respecto a ti este ex, este mes. Porque que se siente así ahora, no quiere decir que se va a sentir así siempre. Puede ser que cambien estos sentimientos que ahora yo los veo bastante fríos, bastante lejanos, bastante cortantes. Bastante con esa sensación de, deja que el tiempo pase y que haga lo que tenga que hacer el tiempo. Dejo que pase el tiempo en esta separación. Bien, vamos al primer grupo. Me aparece la energía, el sol. Para los que sí tienen contacto, sobre todo si tienen hijos. Sobre todo. Los hijos también pueden ser los proyectos laborales, los negocios que hicimos juntos, las compras que hicimos juntos, etc. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Te busca, Aries? No rotundo. No te busca de una forma de... Volvamos. No veo esa suerte de conversación, de buscarte, Aries, quiero volver contigo. Pero sí te va a manifestar tristeza en su forma de ser. Tú conoces a esta persona. Tú sabes. Obsérvalo. Va a andar triste. Va a andar triste por ese cariño que fue y ya no es. Pero repito, siento que no te extraña a ti, Aries. Y es como que extraña lo que ustedes tenían. Lo que ustedes lograron hacer. Es como que se extraña el sistema, pero no la persona. Y por eso tal vez viene esta suerte de sentirse solo, sola. De que quizás hay personas alrededor de este ex, pero tal vez no vibran en buscar formar algo así. O por lo menos como esta persona se lo inventó en su cabeza. Me vuelve a aparecer esta energía del extranjero, del viaje, de afuera, de lejos. Y están las dos lecturas. Que sea literal en tu caso. Y si no, puede ser que tu ex quiera irse lejos. Me recalca, me reafirma esta sensación que me vino acá en su corazón. Siento que quiere estar muy lejos de ti. Para encontrar de vuelta algo que le haga brillar los ojos, Aries. Pero si lo que los convoca a estar juntos obliga a este ex a estar en tu misma ciudad, cercano, porque hay hijos sobre todo, o otros temas pendientes. Entonces, esta persona sabe que tiene que darle tiempo al tiempo para que sus heridas se sanen y se curen respecto a ti. Yo veo que esta persona dio por terminado esto. Con dolor. No lo está pasando bien. Porque se siente solo, sola. Porque quizás le llegan personas a su alrededor que solamente quieren jugar un rato y nada más. Y eso afianza esta sensación de como no hay gente que quiera comprometerse. Ojo, a pesar de lo que haya pasado entre ustedes que no funcionó. Pero es como que busca un poco lo que tenían ustedes. No a ti, ojo. Busca lo que tenían ustedes en otras personas, en otras almas. Y siento que no lo logra encontrar. Y por eso tal vez esté planeando irse. Tal vez quiera viajar. Irse de la ciudad, del país, si es una persona más drástica. Pero si tienen hijos de por medio, sobre todo, veo que piensa en los hijos y sabe que va a tener que esperar. Que no puede llegar e irse así como así. El sol va a salir para esta persona. Aries, si tú preguntas por él, por ella, es porque te importa en cierta manera. Pero se va a tomar por lo menos todo este año para que esta persona esté mejor. Porque no la veo bien. No la veo bien. Debe estar triste. Debe estar con episodios por momentos de tristeza. Debe llorar. No digo que está depresiva. Pero sí puede tener sus momentos. Entre pena, rabia, impotencia, orgullo herido. ¿Cómo se dieron las cosas? Está pasando procesos fuertes. Déjame preguntar a los ángeles del romance. Aries, solo una ascendente. ¿Qué les dicen? Con respecto a este ex. Que vemos que no vuelve. De hecho, que quiere alejarse más y más. Porque está con dolor. Pero ese dolor que viene como por sentirse fracasado. O fracasada porque no funcionó este tema. Haya sido quien haya sido el culpable. Pero una pareja siempre es de a dos, Aries. ¿Qué le dicen Aries? Con respecto a su ex. Pareja. Quiero sacar otra carta para complementar esta que salió. Uy, acá está. Ok. Aries. Si tú estás esperando que esta persona vuelva. Ya te están diciendo a los ángeles del romance. Que este es un amor no correspondido. No hay suficiente química. No hay lo suficiente para que esta relación se retome. Hay mucha herida. Hay mucho dolor. Sin embargo, siento que tu alma. Está llamando. A tu alma gemela. Ya sea que tú sientas que es este ex. Que estamos viendo acá. O tal vez otro. O tal vez otra persona. Y si tú sientes que este ex es tu alma gemela. Por ser eso. No está obligado, obligada a amarte. Acá no hay una correspondencia. En lo que es el cariño. En lo que es el amor. Es una persona que prefiere comerse en soledad. Toda la tristeza. Antes de. Rogar. Así lo veo. Así lo veo. Me hubiese gustado darte mejores noticias, Aries. Pero no me gusta endulzar ninguna lectura. Siento que es parte del respeto, ¿no? Recuerda que es general. No a todos les va a tocar igual esta parte. Vamos al segundo grupo. A los que se separaron. Y no tienen nada que los convoque. No hay contacto. Cero. El mago. ¿Qué va a ser el ex de Aries? Solo uno ascendente. Con este ex. Este mes. Te va a buscar. Va a buscar a Aries. Este mes. Estos ex. Vamos a ver. Te buscas, sí o no. Uy, salieron dos cartas. La lectura con respecto a los que no tienen contacto es bastante. Es un poco similar. Han pasado cosas dolorosas. Mira. La muerte y el nueve de espadas. Esta persona. Es como que. Ha pensado en su interior tal vez buscarte para ver si se podría reiniciar algo. Pero veo que con estos sentimientos. Con esta carga de. De todo lo que le va pasando adentro. De verdad que yo siento que esta persona ya sepultó este lazo. Por lo menos este mes. Porque es como que. Yo veo que se ha puesto a pensar. Cómo sería un tratar de reconstruirnos. Y es como que dice. He cambiado tanto. Acá sobre todo si tu ex es signo de tierra. Pero como me sale el mago son todos los elementos. Pero como me sale el mago son todos los elementos. Puede ser cualquier signo. Entonces siento que esta persona ve con pesar que todo lo que ustedes construyeron en algún momento se tiró por la borda. Se sacrificó. Yo no veo que se acerque este mes de vuelta. De vuelta el mensaje parecido al grupo anterior. ¿Ves? Y no me gusta ser portadora de malas noticias. Pero tal vez no es una mala noticia, Aries. Confía en los procesos y los porqué de las cosas. Salió bastante rápido. Bastante marcada este grupo. Déjame ver. Ojo. Esto puede modificarse más adelante. Es solo un mes. ¿Ok? Es solo un mes. Déjame ver qué te dice Los Ángeles del Romance. Respecto a. A este ex. Te dice que si tienes la tentación, ojo, de tú, buscar a esta persona, puede ser. Te dice, ten atención. Presta atención a las señales. A todo lo que en un momento los separó. Son banderas rojas que te están diciendo, hey, ojo, precaución. Todo lo que se te dijo acá, que le pasaba a esta persona. Te dice, atento, atenta. Es una persona, puede ser una persona que también tenga vicios, ojo. Algún tipo de vicio. Entonces, ante esta tentación de tú quizás buscar, te dice, por favor, frena primero. Frena y piénsalo dos o tres veces antes de querer acercarte. Porque no veo que esta persona se quiera acercar este mes tampoco, Aries. Mira. Y bueno. Hay meses así que enganchamos con este grupo de energías. Y bueno. Vamos a ver qué te dicen los ángeles de la guarda. Para todos los Aries, de todos los grupos. Con y sin contacto. Le vamos a pedir un regalo para ti, ¿ok? Para este mes. Yo soy el ángel que te guiará. Confía. Puedes avanzar. Ahora se acaban los miedos y la inseguridad. Confía. Es tiempo. Por fin de vivir con conquista y triunfo. Conquista y triunfo. Aries, para ti. ¿Qué es lo que quieres? Vas a tener conquista y triunfo este mes. Te agradezco si estás mirando hasta acá. Te dejo mi enlace de Instagram en la descripción del video por si quieres unirte. Y si necesitas una lectura profunda, privada, Aries, escríbeme. tarotdespierta.com Y te comento, te mando información. Gracias.